¿Cómo se dice he ido en inglés? Para ello tenemos dos casos, así que presta mucha atención. El primero es cuando sabemos la fecha exacta, o sea, el tiempo definido en la que fuimos a un lugar. Lo único que haremos entonces será usar el pasado simple. Es usando la forma pasado simple del verbo go, que es went. Por ejemplo, I went to Japan last year. It was fun. Yo fui a Japón el año pasado. Fue divertido. ¿Cómo nos dimos cuenta que necesitamos pasado simple? Una vez más, tenemos el tiempo definido. Last year, el año pasado. I went to Cusco with my family and friends. Yo fui a Cusco con mi familia y amigos. When last month. I went to Cusco with my family and friends. Y sabemos que el tiempo fue last month, entonces pasado simple. Perfecto. Pero ahora, ¿qué pasa si no sabemos el tiempo definido de un hecho? ¿Ok? Aquí tendremos dos opciones. Una es usando el pasado participio del verbo to be, el cual es been. Y la segunda es usando el pasado participio del verbo go, el cual es gone. Pero antes de eso, quiero que entendamos bien qué es el pasado participio. ¿Qué se usa cuando hablamos de presente perfecto? No los quiero confundir. Vamos. Es la conjugación que van a tomar los verbos cuya oración está en presente perfecto. Esto es lo que les acabo de mencionar. ¿Y este qué es? ¿Y en qué se diferencia el past simple? Una vez más, presente perfecto se parece al past simple, pero este no define el tiempo. ¿Ok? Que puede ser inclusive que el hecho siga presente o siga vigente hasta la actualidad. Por ejemplo, I went to Mexico two years ago. Yo fui a México hace dos años. Podemos decir, I have been to Mexico. Yo he estado en México. ¿Bien? Como pueden apreciar, el presente perfecto no indica el tiempo. El otro sí. El otro dice, two years ago. O sea, hace dos años. ¿Cuál es la estructura para presente perfecto? Es sencilla. Sujeto, cualquier pronombre, persona, have or has, y el verbo en pasado participio. Como podrán intuir, el uso de have or has dependerá de qué. Exacto, de los pronombres que se usen. I, you, you, they, have. He, she, it, has. Ok. Veamos cómo se usaría entonces. I've been to Spain. Que no es más que, I have been to Spain. Yo he estado, ¿dónde? En España. Y la segunda es usando gone. Veamos. I have gone to Spain. Yo he ido a España. Bien. Teacher, pero ambas dicen que sí lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Ok, veamos. Been se va a usar cuando sabemos que hemos ido a un lugar, pero hemos retornado. Ok. For example, I've been to Spain. O I have been to Spain. Yo he estado en España, pero ya volví. Ok. I have been to Spain. Estuve en España, pero ya volví. Mientras que gone lo usaremos cuando nos hemos quedado en el lugar al que nos fuimos y aún no regresamos. I have gone to Spain. Yo he ido a España. También significa lo mismo, pero en este caso no he vuelto. Ok. ¿Cómo lo podemos usar? De repente estamos en una llamada telefónica y le decimos a alguien I have gone y el lugar, ¿no? Eso significaría que hemos ido a un lugar y aún no hemos regresado. ¡Perfecto! No te olvides de dejar tu like.